2017, también de la nueva Ford Expedition que se lanzó el día de hoy, que fue presentada a los medios el día de hoy y también de cómo le está yendo a Hyundai en México, bienvenidos El sonido de la velocidad a la más alta potencia, auto estéreo Bienvenidos al mundo de la industria automotriz, al volante Sergio Oliveira y Alonso Maldonado ¡Arrancamos! Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Autoestereo, yo soy Alonso Maldonado, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy que, bueno, pues ya es un día muy soleado, parece que ya estamos casi entrando en primavera porque ya está haciendo calor ya tuve que yo prender el aire acondicionado, etcétera, entonces, pues bueno, ya estamos en un caluroso febrero, por así decirlo y pues el día de hoy les voy a platicar de S3, que es la versión deportiva del Audi A3 también les voy a platicar de cómo le está yendo a Hyundai en México y también de la recién lanzada Ford Expedition y voy a comenzar por ahí, voy a comenzar por la nueva Ford Expedition 2018 y fue lanzada, entre comillas, porque se lanzaron por ahí imágenes oficiales ya de lo que será la nueva generación de este modelo que ya tiene mucho tiempo en el mercado, es de los modelos que tienen más años en el mercado y que a pesar de eso se ha consolidado como una opción muy interesante dentro del segmento de los SUVs de tamaño completo por ahí hubo hace unos 10 años más o menos, un poquito más de 10 años, no sé si se acuerdan que hubo una versión o bueno, no una versión, una camioneta todavía más grande que era la Ford Excursion y que ese modelo era, sí, estaba basado en la línea de las camionetas de trabajo pesado de Ford y era enorme, era gastón, yo no me quiero ni imaginar con cuánto llenarías el tanque ahorita es más, de hecho si alguno de ustedes nos está escuchando y tiene o conoce a alguien que tenga un Ford Excursion por favor, con cuánto llena el tanque hoy de esa camioneta, porque es un camión básicamente y por debajo estaba la Expedition, ahora ese modelo, la Excursion ya no está, está Expedition y se actualiza o se lanzan las primeras imágenes oficiales de la nueva Expedition si ustedes las quieren ver pueden entrar a mis redes sociales en Facebook como Interauto y en Twitter como Interautomotriz, por ahí las compartí y las pueden checar y me gusta, me gusta estéticamente, me gusta el diseño, me gusta más el frente que la parte trasera de hecho la trasera, ustedes la ven y imagínense la parte trasera de la Explorer actual pero un poquito más larga, un poquito más alta, un poquito más hacia acá, un poquito más allá pero es básicamente la misma parte trasera, la que cambia más es la parte frontal y sí, obviamente tiene mucho que ver con la familia Ford, también tiene ahí aires de Explorer sin embargo, creo que logra Ford darle una personalidad propia a la parte enfrente hay una parrilla muy grande, cromada, pero que se ve bien, estas parrillas grandes pero simétricas que se ve que encajan bien en el frente, los faros delanteros son muy similares a la F-150 es decir, no hay nada nuevo o nada exótico respecto a los modelos más actuales de la marca es una evolución de estos mismos diseños, de Explorer, de F-150 o Lobo por ejemplo pero es una evolución que desde mi punto de vista quedó muy bien logrado porque entrega una camioneta que por lo menos sin imágenes oficiales se ve mucho muy agradable, se ve mucho muy armónica con el entorno, se ve moderna y por ahí alguien me decía, es que no se ve, no le pensaron mucho y qué bueno, porque si ya vimos que la generación actual de Expedition duró, no sé, años, mucho tiempo Ford hace este tipo de cambios o este tipo de generaciones de coches para que duren mucho tiempo, porque tiene que darles una vida larga y que sea un diseño moderno pero a la vez discreto te garantiza que van a envejecer con cierta gracia, que van a envejecer y se van a ir viendo bien con el paso del tiempo si hicieran modelos o diseños muy extravagantes ¿qué pasaría al paso de dos, tres años? ya tendrían que estarlo cambiando tendrían que estarlo cambiando para poderse mantener vigentes y para no enfadar a la gente y eso no es algo que nos guste mucho que en términos de mercado no nos gusta mucho porque son modelos que tienden a depreciarse un poco más precisamente porque la generación que sigue ya es totalmente diferente entonces el modelo saliente ya se ve muy viejo y la gente no lo quiere mucho entonces empiezan a devaluar o no ser tan cotizados comercialmente como vehículos seminuevos entonces entre más se mantenga la línea de una manera discreta ¿por qué creen que Volkswagen tiene en general buen valor de reventa? porque sus diseños tienden a ser discretos y tienden a ir evolucionando poco a poco entonces se mantienen vigentes durante un mayor periodo de tiempo algo así pasaría con esta Expedition que es moderna, se ve muy nueva tendrá también una gama de motores o se espera que tenga una gama de motores Oco Boost se espera que tenga motor V6 Oco Boost de 3.5 litros se espera que tenga la caja de 10 velocidades automática que está estrenando Ford también en la F-150 y que también como es el caso de F-150 haga mucho uso de aluminio y esto reduzca el peso de hecho se dice que se reduce en alrededor de 300 libras que es más o menos algo así como 150 kilogramos menos que la generación actual y para que ustedes se imaginen 150 kilogramos imagínense que la diferencia de manejar un coche con dos personas más a bordo o dos personas menos pues si ustedes son de las personas que siempre van solos pueden sentir esa diferencia de ir de repente con dos personas más a cuando van ustedes solos entonces tienes un mejor desempeño dinámico tienes menor consumo de combustible etcétera, etcétera, etcétera entonces esto va a ser la nueva generación de Expedition obviamente todavía no hay fecha de lanzamiento ni siquiera en Estados Unidos se habla ya como un modelo 2018 entonces seguramente se presentará a lo largo de este año en México todavía no hay tampoco nada oficial es decir Ford lanza estas imágenes oficiales a la red ahí están, ahí están algunos datos se ve bien creo que va a ser o aparenta que será el líder del segmento hay que esperar todavía a ver cómo llega oficialmente qué precios tendrá no va a ser barata no creo que vaya a ser nada barato Expedition nunca ha sido barato pero creo que ahora va a estar todavía más lejos de ser un vehículo accesible pero me gusta me gusta la propuesta de Ford y también el que haya reducido el peso os espera que tenga cámara de 360 grados bocinas, etcétera, etcétera mucho lujo ya habrá versiones pero bueno, eso es lo que se lanza de la nueva Expedition 2018 y antes de comenzar a platicar de la prueba de manejo que tuve de Audi S3 también el día de hoy se lanzaron por ahí las cifras de venta de Hyundai de México y es una marca que de hecho está en el top 10 de las marcas a nivel nacional está ahí dentro de las es la décima marca que más vende vehículos en México y que bueno ha sido superada por Kia Kia ha tenido una estrategia de comercialización mucho más agresiva y por qué menciono a Kia porque son parte del mismo grupo de hecho Hyundai trabaja un poco de dueña de Kia es como Volkswagen contra Seat Seat es el equivalente o Kia es el equivalente a Seat y Hyundai es el equivalente a Volkswagen en términos de grupo y ha tenido una estrategia menos agresiva se ha ido posicionando de una manera mucho más discreta cuestión de negocios pero aún así ha ido creciendo y durante enero vendió 3.253 unidades lo cual representa un 2.63% de participación en el mercado lo cual me parece bastante bien el gran IDS es el que se ha coronado como el modelo más exitoso para la marca en México durante enero logró colocar 1.218 unidades de ahí le sigue Creta Creta vendió 877 unidades durante el mes de enero y después sigue Tucson con 554 unidades recordemos que hay 6 modelos de la marca a la venta en México que es Gran IDS precisamente Creta Tucson Elantra Santa Fe y Sonata el Sonata es el que tiene la menor participación dentro de la gama de Hyundai solo tiene el 2.5% de las ventas de Hyundai en México es una participación muy baja de hecho yo creo que se ven pocos yo he visto muy pocos en la calle y no es que sean malos productos pero es un segmento que está muy dominado por los modelos tradicionales Accord Camry Passat incluso el Optima se vende más por ejemplo que el Sonata está dominado por esos modelos Fusion también participa en ese segmento entonces Sonata pues ha tenido un bajo nivel de venta sin embargo bueno pues es importante que la marca ahí va tiene para para este 2017 tiene la meta de vender 43.000 unidades entonces pues probablemente si las alcance también van a crecer los puntos de venta 55 distribuidores este año se debe de comenzar a fabricar también en la planta de Kia en Nuevo León en pesquería se debe empezar a fabricar también el Accent que nosotros conocíamos como Attitude antes de que llegara el de Mitsubishi el Attitude que se vendía bajo Dodge que es de los más populares que ha habido ese en realidad es el Accent ya viene una nueva generación se debe de empezar a fabricar este año en México y seguramente también lo van a introducir al mercado mexicano durante este año para ser un escalón entre el Antra y Grand i10 es ahí el modelo que queda en medio entre Grand i10 y Hyundai y el Antra quedaría y bueno ya con eso se complementaría un poco más la gama o la oferta de Hyundai y en México y ahora sí les voy a empezar a platicar del S3 bueno Audi renovó la línea de su gama A3 la renovó por ahí de noviembre si no mal recuerdo octubre o noviembre del año pasado de hecho estuvimos en el lanzamiento fue un lanzamiento que se dio en el estado de Michoacán en Morelia y que recorrimos por ahí diversos puntos de Michoacán y de verdad que es uno de los estados yo creo más bonitos que tiene México se puede disfrutar mucho el clima comida paisajes etcétera y disfrutamos en ese lanzamiento de todas las versiones del A3 incluida el S3 de hecho en ese momento nosotros viajamos a la ciudad de Morelia en un S3 Sedan que tuvimos oportunidad de manejar en carretera solo durante ese ese periodo de viaje ahí pudimos manejar también las versiones del A3 con el motor 1.4 con 150 caballos el motor 2.0 de 190 caballos y este S3 que tiene 290 caballos con un motor de 2 litros pero que llega en lugar de 190 tiene 100 caballos más y llega a los 290 caballos esta gama o esta nueva generación de A3 es muy similar a la anterior y es parte de lo que les decía el grupo Volkswagen incluido Audi y ahora también Seat porque ya hablamos del Seat Ibiza y es prácticamente un leoncito es líneas o cambios muy 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 medidos una generación a otra y Audi hizo lo mismo con este A3 son cambios mínimos en el diseño o sea tú lo ves y dices sigue siendo un A3 el mismo que yo conozco y de hecho es lo que quieren lograr que posicione tanto el modelo que ya sepa todo el mundo que es un A3 y que ya sepa lo que representa el A3 el A4 o sea Q5 es decir volverse iconos en el segmento y que se le reconozca y con pequeños cambios y obviamente muchos de estos cambios estéticos tal vez son menores sin embargo en el interior y mecánicamente motores todo eso sí es totalmente generalmente cambia mucho más que lo que cambia el exterior y para esta versión del S3 utiliza este motor 2 litros de 290 caballos de potencia con una caja Stronic que es la misma caja o bueno que es una caja de doble embrague como Volkswagen nombra DSG es una caja de doble embrague de 7 velocidades y tiene tracción 4 ¿a qué nos referimos con la tracción 4? es este sistema de tracción a las 4 ruedas tal cual o un tipo de all wheel drive que la marca ha hecho muy popular y que ha hecho muy popular porque te promete y te ofrece un mayor control sobre todo en situaciones dinámicas o en situaciones de alta velocidad te ayuda a que tengas una mayor sensación de seguridad al circular a velocidades altas y en autopista imagínense obviamente en carreteras por ejemplo como de Alemania las autovans que hay partes que no hay límite de velocidad necesitas tener el mayor control posible de lo que está sucediendo con el auto y se ha hecho muy popular por esto incluso también en países europeos Estados Unidos y todo donde hay de repente mucha nieve pues te ayuda a tener más control en la nieve no es un sistema de all wheel drive para salir de terrasería y mucho menos no es para tener mayor control en situaciones dinámicas del coche y este S3 equipa esta tracción y de hecho te ayuda mucho a altas velocidades hay un dicho que es ya muy común es que dice es que va sobre rieles y aquí nos referimos que va sobre rieles a que pareciera que tiene rieles en el piso y que va agarrado a estos rieles y puede hacer las curvas a la velocidad prácticamente que tú quieras obviamente dentro de los límites de la física porque a pesar de que tengamos todos los sistemas de ayudas de ABS de control de estabilidad de control de tracción etcétera etcétera todos estos sistemas tienen un límite y mientras lo hagamos dentro de ese límite todo va a estar bien pero te ayuda a ganar mayor velocidad y hacer curvas con mayor velocidad de lo que lo harías con modelos similares y por ejemplo aquí se me viene a la mente su competencia que es BMW1 con el M140i que es un poco más caro de hecho ahorita vamos a hablar de los precios pero que también tiene más potencia de hecho tiene alrededor de 36 caballos más de potencia pero que tienen tracción trasera y obviamente la tracción trasera se disfruta muchísimo en otras situaciones pero a velocidades altas el sistema de tracción 4 te ayuda a eso a tener mucho mayor control en curvas a tener más confianza también hacerlo con mayor velocidad y bueno hay gente que es lo que disfruta más este tipo de sensaciones ahora la respuesta es muy buena la caja hace un buen trabajo ahorita voy a entrar más a detalle regresando del corte les quiero recordar que tenemos dos líneas de teléfono en cabina 3122-4200 3122-4266 y el número de whatsapp 331880-7641 de hecho ya me están llegando varios whatsapp mándenos más whatsapp y ahorita los vamos a contestar y les voy a seguir platicando de audi s3 interactúa en el 91.5 FM síguenos en facebook e instagram como zona 3 noticias es un motor 290 caballos que empuja y por empuja te pega el asiento con mucha facilidad la caja hace un buen trabajo de hecho tener los cambios o las paletas de cambios al volante te ayudan mucho en manejo deportivo y si tú tienes este manejo deportivo y das curvas y todo les decía se siente se siente pegado al piso y si hay cuando empieza a haber derrape o si hay algo de derrape lo hace de manera de manera pareja es decir no se te va ni el frente ni la trasera se empieza a ir parejito y eso te ayuda también o te permite controlarlo un poco más incluso empieza a disfrutar el tema de que empieza a derrapar porque ya sabes cómo lo hará cómo lo irá haciendo se irá yendo parejo se irá yendo los dos ejes al mismo tiempo y te permite divertirte un poco los interiores son totalmente Audi y a qué me refiero con estos buenos materiales buen ensamble mucha sensación es esa sensación de lujo frío ya saben como con muchos acabados metálicos todos los materiales están bien hechos todo el ensamble está muy bien hecho la palanca de velocidades también tiene acabado metálico tenemos unos o hay unos botones que te permiten controlar diferentes sistemas a la mitad de la consola incluso te permiten guardar la pantalla del sistema MMI o sea tú la guardas y te queda el tablero totalmente limpio en la parte superior nada más obviamente queda la ranura ahí tapada donde sale la pantalla pero obviando eso queda totalmente limpio y tiene un sistema que a mí me gusta mucho de Audi que es el Audi Virtual Cockpit que es imagínense y si ustedes van en el coche el cuadro de instrumentos de su coche donde ustedes tienen el velocímetro la computadora todo eso ese mismo espacio quiten los relojes y pongan una pantalla de 12.3 pulgadas de alta definición a color obviamente y toda la información del coche te aparece ahí y tú puedes controlar lo que quieres ver o sea puedes ver en toda la pantalla por ejemplo el mapa de navegación del coche puedes ver el velocímetro y el tacómetro en diferente tamaño puedes ver audio o sea puedes configurar es como como tú configuras tu smartphone y dices que es lo que quieres ver lo puedes hacer en esa pantalla entonces a mí me gusta mucho porque me parece muy útil entonces imagínate que tú vas por ejemplo pones una dirección y quieres ir no sé a casa de X persona no sabes llegar pones la dirección y ahí te va apareciendo el mapa en el cuadro de instrumentos en gran tamaño y te van apareciendo todas las indicaciones entonces tú te distraes menos o bajas menos tu vista entonces es un sistema que me gusta mucho viene de serie en la versión S3 las demás versiones de A3 lo tienen de manera opcional tenemos también faros LED de iluminación delantera que hacen un gran trabajo tenemos mucha seguridad también bolsas de aire frenos ABS control de estabilidad frenos de disco enormes es decir es de verdad un coche que a mí me ha gustado mucho y por ejemplo cuesta un poco más cuesta 709 mil 900 pesos tiene 290 caballos se me viene a la mente les platicaba este BMW serie serie bueno el M130 que tiene ahorita les digo se me estaba yendo por aquí la potencia M135 tiene un motor 6 cilindros que tiene 3 litros y 326 caballos de potencia tiene más potencia si pero este BMW M140 perdón cuesta 729 mil 900 pesos más cuesta 20 mil pesos más si pero ahí ya es como tú que quieres o sea que tipo de manejo quieres el Audi el S3 me parece que es como como más para para el que quiere un coche en el día a día y que quiere tener más control que quiere tener toda esta sensación de lujo porque si el R8 Audi logró hacerlo un super deportivo relativamente cómodo en ciudad o sea yo creo que es de los super deportivos más cómodos para manejar con él en el día a día pues imagínense lo que es el S3 es esta bipolaridad en la personalidad del S3 que te permite ser un coche deportivo y hacer sobre todo viajes en autopista yo creo que es como el mejor ambiente para el S3 las velocidades altas con curvas amplias que las puedes tomar a la velocidad que quieras prácticamente y que el coche va a ir totalmente plantado en el piso o si quieres una emoción un poco más brutal por así decirlo con el M140 y también se me viene a la mente el Focus RS y si antes de que peguen el grito en el cielo el Focus RS tiene 350 caballos y también tiene tracción integral y cuesta 683 mil pesos y tiene caja manual la caja manual es ahí una gran ventaja sobre las de doble embrague porque finalmente hay gente que nos gusta mucho controlar una caja manual aún así me parece que es una es un gran coche el S3 es un gran juguete que tiene un precio relativamente acorde a lo que te ofrece sobre todo muy acorde a lo que te ofrece en calidad interior y desempeño diversión etc 709 mil 900 pesos me gusta me gustó mucho tenerlo y pues espero poderse los pedir pronto otra vez a nuestros amigos de Audi y ya voy a contestar preguntas porque tenemos aquí muchas preguntas por acá terminación 38 3813 tengo una Ford F350 7.3 es el mismo motor que la Excursion y uso diésel la lleno con 60 dólares cuando estoy en Guadalajara la lleno con 1600 pesos se llena el tanque de una F350 que es similar al de la Excursion entonces si nos quejamos yo me quejo porque le pongo 500 bueno ya ahí estamos hablando de cifras mayores terminación 2779 buenas tardes que fallas presenta el auto si el catalizador está tapado en autos automáticos no estoy muy seguro de las fallas que pueda presentar esta es una pregunta más para el ingeniero Luis Sillas mándasela por twitter es arroba Luis guión bajo sillas ahorita no me acuerdo del twitter pero él te va a contestar él te puede contestar más atinadamente cuáles son las fallas que se pueden presentar en el coche automático con fallas en el catalizador terminación 7279 felicidades por el programa que gasolina usa Xtrail 2017 si dice 87 octanos aquí o 91 ron en tu manual o si solo dice gasolina sin plomo es verde y estoy casi seguro que es gasolina que es gasolina verde Irwin buen día tengo un vision 2016 el lateral no me falló la agencia no es responsable porque no le hice los servicios ahí los daños fueron en los diodos y el bobinado con esa alguien de la marca para que me dijera si es fallar el terminador si quieres mándame un correo a interautomotriz arroba gmail punto com pero si no hiciste los servicios en la agencia es muy difícil me parece que va a ser muy difícil que puedan respetar algún tema de garantía precisamente porque es el principal requisito que te piden para respetarla terminación 0480 los felicito por el programa muchas gracias camby 2012 en 189 mil asientos de piel me recomiendan como tal el camby 2012 si es muy buen coche de precio no sé porque depende de kilometraje depende muchas cosas llévalo lo puedes llevar a algún distribuidor de toyota a que le hagan una revisión y que te digan si el coche está bien y para saber precios puedes entrar a alguna página de internet como solo autos seminuevos algo así y ahí checas para darte una idea de los precios de ese modelo en el mercado y bueno y ahí más o menos estás cuenta si te lo están dando muy caro o te lo están dando buen precio David López tengo un Jetta 2008 clásico estándar renovar y quiero algo similar me gustaría un nuevo Jetta un Sentra 2017 David tienen que ser esos dos de esos dos yo me voy por Jetta me voy por el nuevo Jetta sobre todo en las versiones que ya tienen cuatro bolsas de aire pero porque no vas a darte una vuelta para que conozcas el Hyundai y el Antra tiene seis bolsas de aire en todas sus versiones tiene 150 caballos me parece que es una buena opción o más de tres con motor 2.5 me parece también una buena opción terminación 0126 buenas tardes buen programa ¿qué pasa si el manual de mi auto dice que use gasolina premium y le pongo Magna? pues le estás haciendo daño al motor a la larga no está haciendo la combustión en el momento adecuado entonces ahí ya hay quema de gasolina residuos a la larga te va a salir más caro que lo que te puedes ahorrar ahorita en la gasolina terminación 94.54 ¿por qué digo Volkswagen si es Volkswagen? no de hecho se pronuncia Volkswagen una manera muy fácil en la que puedes comprobar métete a Google ponle Translate y ahí te va a aparecer para traducir palabras pon Volkswagen o bueno Volkswagen como se escribe seleccionas el idioma alemán hay una opción para que te diga cómo se pronuncia y vas a ver que se pronuncia Volkswagen terminación 87.88 buenas tardes Versa o Corolla 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 es un coche en segmento superior más seguro más potencia más espacio mejores acabados ojalá fuera la versión que ya tiene 8 bolsas de aire que es la segunda pero si es la básica aún así tienes la misma seguridad y tienes todo eso que me parece que es mejor terminación Ricardo Aguayo hola Alonso oye que auto me recomiendas para comprar con 45 mil pesos que se ahorra de gasolina puedes comprar yo me iría por un Chevy por ejemplo me iría por un Chevy sí yo compraría un Chevy Raúl Ríos buenas tardes Alonso soy Raúl me pregunta es Ibiza Style 2017 o Fiesta SE 2017 ambos tienen nueva generación en el último trimestre pero muchos autos están subiendo precios ¿sabes qué? de esos yo me iría por el Fiesta SE manual por seguridad pero en realidad yo me iría a buscar un Kia Río amigos nos escuchamos el día de mañana sigan con Zona 3 o Alonso Maldonado bye